aquí te tengo aquí te tengo aquí te tengo estoy esperando el hoy arena y le voy a llamar bueno acabo de... vale 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 hola a ver si se le ve parece que conecta que no conecta el lo que viene siendo la se le oye la voz pero no se le ve el rostro estamos ahí intentándolo vamos a ver si conseguimos ánimo pongamos unas velas le demos a la manivela por favor apaguen todos los ordenadores cierren todas las cosas de la casa por favor a ver si se conecta a ver si llega si no llega parece que tienes menos cobertura que un gato descayola el hoy ya te lo voy diciendo que soy que soy muy profundo y me quedo sin cobertura esa es buena esa es buena es que no tenemos el rostraco el rostraco no te lo vemos o sea te parece que te están atando los zapatos saludos desde costa rica saludos para mucha gente pero te oigo pero no te veo querido amigo te voy a decir una cosa dime dime no serás tú es decir pero vamos a ver yo estoy aquí la que estoy viendo a mí pero no pero a que no te ves tú no no me veo qué va claro voy a ver si puedo pero te oyes pero puedo hacer algo yo aquí desde aquí sí yo te voy a yo te voy a desconectar y tú vuelves a entrar te sales del directo y vuelves a entrar vale guapo y pongo tu nombre claro exactamente pone pone mi nombre y hace la misma operación que ha hecho hasta ahora mismo si te parece bien vale vale venga va venga vamos ya darlo madre mía qué cosas de verdad dios mío mira esto es hacer un máster esto es hacer un máster porque porque de verdad es que no me lo puedo imaginar que maravilla y que estupendo saludamos a mucha gente maravillosa a nazaret serrano a raúl peña a un fantasma que vimos a no a gema arte haga a ripa x balague verdad es que sois sois los fieles de junomio de junomio runner manager hoy perdón en la ensaladita que estoy a dieta y la salita sairia se ha unido y acá vamos a ver si entra otra vez entra a ver estas gafas tan chinísimas en costa rica súper qué tal estás es el directo hermano ya 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 lo ve no podía bajar claro 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 no sí sí claro me encanta lo que está haciendo directo y claro que la gente esperando el hoy arena está aquí voy a transmitir en directo con el hoy arena ahora yo quiero mucho a el hoy ha estado juntos cuando ha trabajado con el estrés en otros tiempos sí 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 ahora 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 por favor que enganche ahora que enganche que enganche enganche porque si le vea no se le ve no se le ve no se le ve no se le ve hay manera de verdad de manera ay 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 que no se le ve hay que estamos esperando se le ve la tecnología no lo sabe lo sabemos pero los tiempos que de dónde estabas con la amigo cal, amigo cal, ahí, ahí, no, 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 yo de acuerdo que damos competencia, Fernando y yo, contigo, bueno, 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 no hay manera de verte, te oigo pero no te veo, ahora, no, que estás guapísimo, hermano mío, hostia, que guapos estás, tío, cago en diez, qué alegría verte, tío, estás muy guapo, tío, estás muy guapo, hago lo que puedo, sí, pero te esfuerzas, no, no mucho, te sales solo, no, eso es otra cosa, me sales solo es otra cosa, no, 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 como todo, tengo mi tiempo, mi esfuerzo y mis cosas, pero, ahora que puedo, ya está, ya está, confinado como todo, la verdad que está guapísimo, es mi amigo, le quiero muchísimo, muchísimo yo a Andrés, le quiero muchísimo a eso, es maravilloso, es maravilloso, un actor espléndido, espléndido, espléndido. Ojo, cuidado Cuidado como dramático Ese hay Carmela muy grande Porque los grandes cómicos También tienen su parte dramática El Shibuana El Shibuana era una película Y bueno Él cuenta Una anécdota con Almodóvar Que le llamó para una película Y cuando Pajares Le dijo el precio, lo que quería cobrar ¿Qué te voy a cobrar, Pedro? Un poco más de lo que he cobrado Dame el doble Y Pedro Almodóvar Nunca le volvió a contestar No le contestó Y entonces Pajares dice No importa que me digas que no Contesta, es educación Pedro Almodóvar No me gusta Yo le tengo un amor muy grande Él vino a verme cuando yo empecé En el mundo de la comedia Y le tengo un amor muy grande Porque conozco a su hija Mariciero Y vino a verme y me dijo Cosas muy bonitas Muy bonitas Pero es que lo mismo me pasó contigo Cuando te conocí Chiquitín ¿Tú te acuerdas Cuando nos conocimos? Dame una pista El clan de la comedia Ah, claro Hice una gira Y estuve actuando ¿Quién? Claro, con More ¿Y eras tú el que lo presentabas? No No, tú lo presentabas Y yo era Tú eras el presentador Y luego estaba Luismi Pedro Llamas Carlos Ramos Carlos Ramos Y yo Cuatro cómicos Y tú eras el presentador Exactamente 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 Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Éramos tan niñas Éramos tan niñas Sí Éramos tan niñas Tan inocentoides Éramos tan pequeñas Era el principio Del stand comedy 18 años mínimo Sí Sí, sí Hombre Yo llevaba Toda mi carrera Haciendo monólogos Quiero decirte que Yo nunca he hecho Otra cosa que monólogos Incluso Tengo una anécdota Exactamente Tengo una anécdota Con Íñigo Porque yo quería Yo quería actuar En esta noche fiesta Porque ahí pegaban Yo era muy joven Y pegaban todos Todos los cómicos Yo llegué A los building Y lo tenía en su despacho Y me dice ¿Tú qué sabes hacer? Y yo dije Yo hago monólogos ¿Eso no es más monólogos? ¿Qué es? Pues hombre Yo empiezo a hablar Cojo un tema Y lo voy siguiendo Y la gente se ríe Eso no Eso no Eso no va a funcionar El obvio ¿Verdad? ¿Tú también un chiste? Le digo Si tienes que contar Una cosa Yo te voy a contar Un chiste Y después tú me lo cuentas A mí La verdad es que Me lo contó Con mucha gracia Y le dije ¿Para qué quieres Que te lo cuentes? Yo Con lo gracioso Que tú eres Cuéntalo tú Me encanta Después nos fuimos viendo Y le cogí cariño Era un tipo muy inteligente Y sabía de música muchísimo 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 Era un DJ A mí no se me olvidará Nunca jamás En la vida Ese día Esa conversación Porque para mí Ya eras un referente En la comedia Porque yo Seguía tu trabajo Ojo me gustaba Me gustaba tú Esa locura Las cosas que hacías Cuando tenías el dúo Todas esas cosas Entonces claro Cuando nos presentan Nos llevan a trabajar En principio Bueno Ay que bien Que ilusión Y tal Pero fuimos a un pueblo De esos recónditos Y mientras esperábamos Para que empezara La gente No sé qué les pasó Que se fue cada uno A un sitio Y nos quedamos tú y yo Sentados En una cafetería En una terraza Es que cierro los ojos Y lo estoy viendo Y cuando yo empecé A conversar contigo Que claro Se rompió él No te conozco Con él Voy a conocer Y tú empezaste A compartir A hablar A decir y tal Yo te lo juro por Dios Que no es mentira Lo que te voy a decir ahora mismo Yo me embelecé De tu talento De tu personalidad De tu energía Y sobre todo dije Por cosas como esta Que me están pasando Y personas como la que estoy conociendo Yo escogí ser cómico Escogí seguir en la comedia Porque para mí Siempre ha sido ejemplo ¿Por qué te lo digo? Porque eres una persona Humilde Eres una persona divertida Tremendamente ingeniosa Y además Eres un tonturrio También Es que eres tonturrio De base Recuerdo además Que no te cobré nada Por aquella conversación ¿Ves? No es verdad No es verdad Porque pagué yo las cañas No, no venga Vale Pero fue muy bonito Y luego me vengo contigo También en la parte De lo del monólogo Porque yo Cuando empecé con los monólogos Yo ya tenía una carrera Artística como cómico Hacía personajes en Canal Sur Y demás Y parodias Y tal Entonces se me ocurrió Hacer monólogo Dije voy a empezar a hacer monólogo Y llegué a un programa ¿Qué vas a hacer? En Navidad Y me digo monólogo Y dice no, no, no Tú haz lo tuyo Tú haz lo tuyo De las imitaciones y las parodias Me pasó exactamente igual ¿Sabes? Es una impostura Es imitar algo que no es tuyo Es coger síntomas de otro Es decir El humor es un síntoma propio Si no Lo que yo llamo el humor propio ¿No? Es decir Que si no sientes ese humor Si no tienes una perspectiva Para contar cosas De la vida De las cosas que te suceden O que le suceden a los demás Con un cierto estilo de humor Entonces no es tuyo No es propio Es de otros Y los otros Lo van a hacer mejor que tú Porque es de ellos Claro Exactamente Exactamente ¿Qué necesario es el humor Para nuestras vidas? ¿Y cómo se siente Cuando alguien vive el humor Como parte de sí mismo? Como no soy una persona De una forma Interpreto un papel Y me subo al escenario Para ser gracioso Porque yo te conozco En lo cotidiano Y como Ayer mismo Me tomó el pelo Pero no te puedes hacer una idea Se me ocurre Llamarle Me dice Llámame por teléfono Os lo juro Le llamo por teléfono Y escucho una voz De señora mayor Sí, déjame Me he equivocado Por ese Y yo pensando Pobre señora Que le estoy asustando Y todo Y digo Y de repente Mi cerebro Fibrila Y digo Pero si me ha dado el teléfono ¿Cómo se va a equivocar? Y otra vez Díganme Y al final Me dijo Rielo Angelito 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 Que soy yo Digo Me cago en la leche Tío Esas chispas De humor Se lleva dentro Tío No, bueno La verdad La verdad es que Hombre Lo peor Lo peor de la vida Es tomarte en serio Esto lo decía Un compañero nuestro Groucho Max Decía La vida es demasiado importante Para tomársela en serio Y lo peor En un humorista Lo peor Lo peor Lo peor Es tomarse a sí mismo En serio Entonces dices Angelito Lo está haciendo Yo me he divertido mucho contigo La última vez que te vi En el teatro Bueno Aquello Lo petaste De risas De aplausos Y de todo ¿No? Y yo dije ¿Por qué no lo voy a vacilar Un ratito A ver qué pasa? ¡Díganme! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Y te quedas Parado En silencio Diciendo ¿Será la madre de Eloy? ¿Será una vecina? ¡Pero! 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 Hostia Me la clavaste entera Bueno Lo que pasa es que nos divertimos un rato Y ese rato Se convirtió en divertido Sencillamente Porque tampoco Nos tomamos muy en serio Nos tomamos con rigor Pero no lo sé Claro que sí Pero además Además el humor Es una herramienta Y yo a veces digo Que la risa es medicina Para el alma ¿No? Y supongo que a ti Durante todo este tiempo La gente te dirá cosas Sobre cómo le has Mejorado su vida Sin tú darte cuenta A lo mejor Es decir De repente dicen Fui a verte al teatro Y guau Y me diste una luz Unas ganas de vivir Y tal Sin darte cuenta Porque tú haces lo que amas Hombre Hombre Vamos a ver Existe la intuición La intuición Es Es necesaria en el humor ¿Sabes? Porque la intuición Es la perfección inmediata De las cosas Surge 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 Y ahí está Antes lo decía Ignasi Esa capacidad De que pase Ahora me digas Que te has quedado Ahora que tal Bien Bueno Ignasi decía Que tenían grandes cómicos Su padre sí Me parece que fue un gerente De colsada Y hombre Habían cómicos maravillosos En la revista ¿No? Buenísimos Buenísimos ¿No? Y entonces Esa capacidad Para poder Repentizar Cuando suceda algo Recuerdo Yo recuerdo Una actuación Que hice en Pamplona Con la sala Petada Totalmente Y de repente Estaba Pero todo Eran 500 personas O 600 Y todo estaba vendido ¿No? Y entonces Empieza la actuación Muy bien Y en ese momento Empiezo a oír Un ruido Al fondo Un ruido Empezar a la gente A insultarse Y yo de pronto Veo Que hay unos tipos Que querían Ocupar una mesa Que ya estaba Ocupada por otros Y estaban discutiendo Entonces claro Eran competidores míos Me estaban quitando El foco Me estaban quitando El foco Y yo recuerdo Que como era Mi amigo De No lo veo Como tú Soy mi amigo De García Y Y entonces Eres Otro PC Señoras y señores Empieza el boxeo El boxeo La izquierda Queremos a dos Y la gente Empezó A hacer la risa Hasta tal punto Que aquellos Dejaron De discutir Pararon Y empezaron A mirarme Yo empezaba Como les estaba viendo Empezaba a jugar con ellos Aquello Fue Un disolvente Ángel Porque el humor Porque el humor Es un disolvente Claro Tú eres gilipollas Y tú le contestas Aquí el único Que está hablando Con un gilipollas Es tú Y se quedan ¿Cómo? Ah joder Vas El humor Es un disolvente Es un disolvente Y con un gilipollas Tiene que funcionar Entonces también Soy consciente Cuando eres profesional Que cuando Que subes un acenario Como hago Últimamente Haciendo burundanga Hombre Yo no salgo nunca Al escenario Es mi personaje El que sale Esto te lo digo En serio Es decir Yo me quedo en el femenino Chateando con mis amigos Mandándole whatsapp Y tal Pero mi personaje Es el que sale Y mi personaje Solamente conoce A su personaje Por lo tanto Actúa como ese personaje Todo lo que se le ocurre Se le ocurre al personaje No a mí Y lo que sucede Diariamente Es eso Todo es eso Entonces mi personaje Es capaz de crear cosas Etcétera Y hacer reír De la gente Hacer reír mucho Y me encantan los retos Ángel Me encantan los retos Cuando salgo con mis compañeros Son más jóvenes que yo Bastante más jóvenes que yo Y entonces a veces Empiezan No se dan cuenta Empiezan a lo mejor Con una energía falsa O muy poca energía Y salen dentro Uff Está el público Hoy mal Mal Y yo siempre les digo ¿En qué cabeza Cabe que un público Pague una entrada Venga aquí En términos generales Es decir 400 personas Han venido Que han pagado Su dinero Para decir Pues no me voy a reír Contigo Olvídalo Eso no pasa Eres tú Tienes que hacerte Una introspección Decir ¿Qué me ha pasado? Vamos a ver Es posible que haya tenido Una bronca con mi chica O con mi chico O he entrado mal O de repente Hoy no me apetecía Porque estoy esperando Que me llamen Para hacer una película Yo qué sé Pero algo te ha pasado Porque no es el público Eres tú Entonces claro Eso Yo me aprovecho De sus energías ¿Vale? De su genuidad Es decir Estar con gente joven Si tú eres listo Lo aprovechas Todo 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 Y ellos también Se aprovechan de mí Por lo tanto Nos nutrimos mutuamente Nos nutrimos Ángel Mutuamente Y yo Joder Me alegro tanto Cada vez que A un compañero mío O a una compañera Le han oído mucho Lo digo en una escena Eso es brillantísimo Y después lo comentamos ¿No? Bueno Volviendo al humor El humor Es un mecanismo de defensa Tú eres muy niña Pero yo hice un espectáculo Nada más separarme No Estaba con arena sical Y el título del espectáculo Era Ríete en defensa propia Qué bueno Qué bueno La risa Como medicina para el alma Efectivamente Y digo yo una cosa Porque hablamos de tanto Y yo Tú vienes Mira Has venido a verme Cuando estrené mi primer libro A la feria del libro Fuiste en persona ¿Vale? Fuiste a ver Has venido a ver ¿Vale? A ver Pasé mi primer libro Compró su libro Sí señor Y lo tiene firmado Has venido a verme A todas las cosas de teatro Que te he invitado siempre O sea En estos 18 años Nos hemos seguido hablando Y nos hemos seguido compartiendo Y es maravilloso El último día que estuviste En el que la vida merezca la risa Fantástico Que por cierto Lo vamos a estrenar En abierto En las plataformas De YouTube Y Facebook A beneficio de Mensajeros de la Paz Y del Padre Ángel Digo porque sales tú Porque creo que es el día que ibas Creo que es el día que ibas tú Y sales tú En el momento de las narices de payaso Es muy bonito Lo vamos a estrenar Hemos hablado de muchas cosas Pero yo no recuerdo Que hayamos hablado Del Eloy De cuando era niño ¿Cómo eras tú cuando eras niño? Porque yo era un trasto ¿Y tú? Un gamero Un gamero Yo Yo invitaba a mis profesores Imitaba a varios profesores Había una profesora Imitaba a los que admiraba Y a los que no podía con ellos Por ejemplo Recuerdo Yo sé mucha geografía Geografía Tanto de España como mundial Porque la profesora Que me daba geografía En el bachiller Estaba buenísima Buenísima Y siempre me sonreía Entonces que me aprendía Las capitales De qué manera ¿No? Yo creo que soy el único Que sabe cuál es la capital De Einstein Bueno Esa mujer me gustaba mucho Y la invitaba con mucha admiración Un profesor de francés Yo hablo francés Gracias a ese profesor Porque era un actor Es decir Dramatizaba toda la pedagogía educativa Entonces el tipo Nos daba para que nos aprendiéramos El día anterior Las palabras Y entonces al día siguiente Quería saber si nosotros Sabíamos decir esas palabras Pero no salía de uno en uno Y yo decía Venga tú Fulanito Súbame aquí Y dime cómo se dice cupitre Cómo se dice techo No, no El tipo Se ponía entre nosotros Como una especie de provocador Un auténtico provocador Y empezaba diciendo Gritando por toda Toda el aula ¿Qué es que sé? Y señalaba el techo Y decía Se le plazó ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? Se le pipito ¿Qué es que sé? Se la ses? Es decir Nos volvía locos Y estábamos encantados Con que viniera Entonces Es por eso Que yo no sé francés Es muy bien Es magnífico Pero yo no le he hablado francés Un poco Un poco Ahora voy a algo contigo Esta pregunta es directa ¿Tú crees que aprendemos Aquello que amamos? Joder Pues Es curioso Porque Se puede aprender Lo que amamos Porque lo que amamos A veces es una intuición Amamos algo A simple vista O a simple oída Pero después aprendemos ¿No? El amor se aprende ¿Vale? El amor se aprende Al principio Me llama mucho la atención A otra persona Si eres muy joven Te tira el pítico Si eres un voto más mayor Te tira más Si es inteligente Si tienes sentido del humor Si viajas Si escuchas Las mismas músicas Etcétera Etcétera Y después Y después ya Dejas la búsqueda Y practicas el encuentro ¿Entiendes lo que quiero decir? Ya dejas de buscar Te buscas Las cosas que estén idealizadas Y te pones y dices Que yo no encuentro A la persona adecuada Pues no déjalo Practica el encuentro Choca con ella No busques algo Que está idealizado En tu cabeza Porque todo te va a parecer menor Lo que encuentres Claro Tu nación es infinitamente menor Por lo tanto Déjate llevar Practica el encuentro Y como te has dicho al principio Claro que se aprende a amar Aprende a amar Aprender a amar Es Dejar de ser uno mismo Para ser tú Y la otra persona Es decir La consustancialidad Lo consustancial No dejas de ser tú Mi idea sobre la pareja Es que El gran problema Desde mi punto de vista Ignorante Pero mi gran problema Mi idea sobre la pareja Es que existe Él Ella Y el centro Que es ello Es decir El camino de él Es este El camino de ella es este Y el de los dos es este El ello Cuando deja de funcionar La pareja Cuando este Invade el papel Invade el terreno de ella O ella invade el terreno de él Saltándose al ello Es decir Cuando no hay comunidad Cuando se invaden los espacios De los individuos La pareja no funciona Y otra cosa Claro Cuando En la pareja Cuando ya forman Una pareja más importante Tipo matrimonio Tipo matrático Igual Cuando en la pareja Se deja de hablar de amor Se empieza a hablar de dinero Oh Qué gran verdad Qué gran verdad Esa Voy a volver un momento Al gamberro Al gamberro ese Que estaba en clase Que aprendía Y que estaba ahí ¿En qué ciudad vivías? ¿Dónde vivías? Alicante Alicante Emisoras de radio Cuando tenía 12, 13 Siempre he querido ser Mayor de lo que era ¿No? Y siempre estaba en la radio Y me preguntaban cosas Y entonces yo contestaba Con mucho gracejo Y sobre todo Con interés Después Cuando tuve 15 años Hice mi primer Cortometraje O Sí Un cortometraje Con una Super 8 Que rodé Y mi hermana Era la protagonista Pero el guión era mío ¿No? Después A los 16 años Hice un festival En una plaza de toros Que congregué A más de 6.000 personas Con un festival Que se llamaba Festival De Miss y Mister Ye Ye Porque estaba de moda La canción de Concha Velasco No te quieres enterar Ye Ye Bueno El caso es que Convoqué aquello Con dos grupos de música Uno de Elche Y otro de Alicante Y yo lo presentaba Yo lo presentaba Y después Formé un Trabajé Bueno Me conecté con un grupo De Funky Y cantaba por James Brown Y bueno Así hasta que Hasta que terminé De estudiar en Alicante Me vine a Madrid Y comencé mi trabajo En la cadena SER Haciendo novelas Porque aquello era Era un mundo Con aquellos grandes actores Y escritores Pedro Pablo Ayuso El autor Sautier Casasecas Matilde Vilariños Guillermo Todos 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 Guillermo Sautier Que se hace casi Bueno Ahí estudié Y aprendí Aprendí una cosa Aprendí A interpretar leyendo Yo leo muy bien Yo leo muy bien Cuando hacemos las lecturas Las obras nuevas Y tal Y que cual Hay actores Buenísimos 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 Que no saben leer Y siempre se justifica Yo leo muy mal No Yo esto Yo me lo aprendo Yo leo muy mal Efectivamente Cuando se le habían aprendido Los cabrones Eran geniales Eran geniales Con lo que yo quedaba El pasado De qué manera Pero Si aprendí a leer A actuar leyendo Eso es muy Eso es muy importante Tu Tu trayectoria Te ha llevado Por muchos sitios Por muchos lugares Has visto muchas cosas La última vez Que viniste conmigo A la radio Me dijiste una frase Que me impactó muchísimo Me dijiste El éxito Me ha dado Muy pocas pistas Claro Es pura pedagogía Es pura pedagogía El fracaso Que te jode Evidentemente ¿No? Es decir Asumir un fracaso No te hace fácil Es muy difícil Hay gente que tiene Poco cuero Es muy fino Y entonces Les afecta demasiado Les afecta demasiado Para mí la decepción No existe ¿Vale? Pero he tenido Yo he tenido A lo largo de mi vida Tanto emocional Como artística Más fracasos Que éxitos Mucho más Pero claro Cuando me ha salido Algo bien Me ha salido redondo Escribí Yo cuando empecé A escribir Bueno Las cosas He hecho guiones He hecho series He escrito Mucho Y cuando me dediqué Al teatro Y bueno Era una de las series A 29 éxito Y otras no Pero cuando hice Mi primera obra De teatro Triunfé de una manera Extraordinaria No fue cosa mía Te lo juro Es que coincidí Con lo que el público Estaba deseando Oír y ver Hice una obra Se llamaba Entiéndeme tú a mí Sobre Sobre la incapacidad De empatizar Con la gente Es decir La he visto He hecho de otra manera Los daños colaterales De no empatizar Con eso se llamaba Entiéndeme tú a mí ¿No? Entonces La escené Estuve en España Durante dos años Haciendo giras En Madrid Y después La he estrenado En Estados Unidos En Perú En Venezuela En Argentina En Chile En Puerto Rico En Panamá Etcétera 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 En muchos sitios Con mucho 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 éxito ¿No? Pero No era yo Era el público El público Quería ver eso Entonces Yo estaba ahí Yo estaba ahí Hay una frase Hay una frase Que me gusta Me gusta repetir Cuando A mí hay dos cosas Que no me gusta Que me digan Una es ánimo No me gusta Que me digan ánimo ¿Sabes? Porque es como Es una cosa Que me repatea Que me digan ánimo Y otra Y otra Que me digan suerte El ánimo Porque parece como Que si estuvieras enfermo Y te tuvieras que animar Y no estoy enfermo En todo caso Puedo estar más o menos Arriba abajo Y luego lo de la suerte Que yo digo suerte La suerte será para el bingo Porque A colación de lo que tú has dicho Creo que la suerte Hay una frase que me encanta Que la compartí con Cristian Galvez Y me gustó mucho Con él Le mando un beso grande Desde aquí La suerte es la suma De la constancia Y la oportunidad Esa es la suerte Por eso Tú eres constante Aparece tu oportunidad Y yo le sumaría uno más Y talento Constancia, oportunidad Y talento Y ahí funciona ¿Cuál es el mérito? El mérito es estar Permanecer ¿No? Y ahora voy a beber yo Sí Llega Coincidimos ¿Eh? Coincidimos Pero yo recuerdo una vez Que alguien me dijo Me dijo Eloy ¿Qué suerte tienes? Y yo le contesté Mi trabajo me cuesta Es decir Claro Que en ese aspecto Coincido totalmente contigo Yo no creo No creo Creo en las coincidencias Y la suerte Valga la repugnancia Es una suerte de coincidencias Es decir Si tú repites Todos los días Y no te funciona Llegará un momento Que como lo hagas Año tras año Año tras año Un día llegará Ese público Que quiere oír eso Y te dirán Qué bueno eres Dice No, yo ya era bueno antes Lo que pasa es que Este es el momento Justo He llegado En el momento Claro ¿No? Como te pasó a ti Y me pasó a mí Con los monólogos Que llegamos diciendo Vamos a hacer monólogos Y nos dijeron Qué va, qué va, qué va Y al final Mira dónde se ha movido todo Pero es importante Porque en estos tiempos Que corren Y cuando el mundo del espectáculo Se encuentra en una situación tan complicada Pues bueno Muchos de los compañeros Que trabajan en diferentes disciplinas Se van a encontrar ante una dificultad Obvia No todo el mundo va a poder seguir adelante En su carrera Pero eso pasa Eso pasa Porque Yo hablo de mi caso en particular Me he ido reinventando constantemente Desde que empecé a trabajar Yo empecé siendo camarero De camarero pasé a DJ De DJ a locutor Y me he ido reinventando Hasta llegar a ser lo que soy O sea El feliciólogo Este loco Que mezcla el humor Con la felicidad Y con las cosas Y que estudia Y que hace Todo eso Se junta Claro Esta cuestión de reinventarse En el mundo de la comedia Y de los actores Va a apretar mucho Y ahí hace falta Mucha fuerza de voluntad ¿Qué le podemos decir a la gente? Porque hay muchos compañeros Que nos ven Uf Uf Es muy difícil Es muy difícil Tú has usado una palabra Que yo Yo no No la estoy usando mucho Pero Si la llevo viviendo Mucho tiempo Es decir La reinvención La reinvención A mí cuando me preguntan Tú eres actor Tú eres director Tú eres dramaturgo Tú eres cómico Yo digo Soy un pack Es decir Todo circula En el mismo En el mismo No en el mismo género Pero sí En 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 el mismo sentido Es decir Todo lo que sea El arte Ya sea Yendo a teatros O Yendo a cabarets Como yo lo he hecho Durante muchos años O yendo a actuar En campos de fútbol En plazas de toros En Palacios de deportes Etcétera Etcétera Pero siempre En el mismo Inventas Te lo aprendes Lo haces La gente se ríe Aplaude O no se ríe Es decir Que reinventándose Yo recuerdo Cuando hice Una obra De Luis del Vaz Dirigida por Antonio Mercero La última obra Que se llamaba Los caballos cojos No trotan Y era Una tragedia Contemporánea Durante los primeros 20 minutos Yo salía del escenario Y contaba cosas muy divertidas Y la gente decía Lo vamos a pasar Genial Cuando de repente A los 20 minutos Le daba un giro La obra Y se convertía En un espejo Brutal Brutal De los triunfadores De los años 90 Con un indiano Que se ha marchado A la India Y ha vuelto rico Y era un pobre Y se ha convertido En ese grande Que es ¿No? En un poderoso Que además de dinero Pues es Presidente de un equipo De fútbol Bueno ya conoces La historia ¿No? Entonces Joder Me encantaba Me encantaba Ese individuo Como va progresando Como es insensible Al dolor de los demás Como es insensible A todo Es Digamos Cree que la pobreza Es contagiosa Es un ser miserable Pero triunfador Hasta que su hijo Entra en el mundo De la droga De la heroína Y se convierte En un caballo Cojo Y es el Hasta aquí puedo leer Qué bonito Oye Has dicho Algo muy Muy importante Has hablado Contando esa historia Del tema De la pobreza Que Que bueno Pues hay mucha gente Preocupada Y es lógico También Por su propio Por su propio futuro En el cual ahora Estamos viendo Como que Las clases Se están desbaratando Completamente El otro día Hablando con Con José Moro De las bodegas Emilio Moro Gran amigo Decía eso Que hay algunas Clases Que van a cambiar La clase media Que estaba viviendo Así un poco A tope De repente Va a tener Otras situaciones Y gente Que está pasando normal Las clases La gente de abajo También Y no abajo Porque sean inferiores Sino porque le llamas así La gente con menos recursos Todavía se va a complicar Más todo Y hay un lugar En el cual Hay una opinión Que yo escuché De Pepe Mújica Que es muy gracioso Pepe Mújica Que me encanta Que decía en la entrevista Lo que pasa Y que la plata La tienen Esos cuatro viejos Asquerosos Guardados en su casa Y si no estuvieran Acaparando tanta plata Habría plata Para todo el mundo Porque el dinero No es que falte Que está mal repartido ¿Tú crees que el dinero No es que falte? Ángel Vamos a ver Esto sería entrar En una conversación Que merecería Muchas más personas Y gente Con un sentido Muy riguroso De lo que habla Pepe Mújica Tenía razón Es decir El capitalismo El capitalismo Lo ha resistido todo Y yo deseo Profundamente Que no resista El virus Es decir Pero lo ha resistido Todo Se hablaba De refundarlo Y da lo mismo En los años 20 La gente se moría De hambre O de suicidio Después En los años En los años 80 90 Hubo una crisis Extraordinaria Que se llevó Prácticamente A Pues yo que sé Muchísima gente Y ya en el 2008 Ya fue tremendo Con los hermanos Brothers de los huevos Y de como Unos pintamonas Metidos en un barrio De Nueva York Que se llamaba Wall Street Eran capaces Capaces De balancear El mundo De balancearlo O hacer perder El equilibrio Al resto De la gente Menos a ellos mismos Por lo tanto Ya os recuerdo Cuando Aznar decía Que había que refundar El capitalismo Y también lo decía Un presidente francés Creo que era Sarkozy Pero nadie Refunda nada El capitalismo Es salvaje Si hay algún Algún modelo Que imite el capitalismo Para no Joder Para no descolocarnos En este momento El capitalismo Es lo único Que nos mantiene Sujetos a una realidad Económica Pero no ese tipo De capitalismo Lo que se invierta Y que de cualquier manera Se proteja mucho más Y se dé mucho más valor A todo aquel Vamos a ver Un empresario Monta una fábrica De coches Porque tiene dinero Y monta Y contrata Muchos empleados Bien ¿Podría él solo Hacer todos los años 500 o 600 coches? No No podría Él solo no podría Necesita A una maquinaria especial Que tienen que hacer Otros trabajadores Y esos Trabajadores Que vayan montando Toda esa cadena De cosas Para terminar Haciendo un coche ¿No? Por lo tanto Dices Vale Perfecto Entre todos Se ha hecho el coche El que más vas a ganar Vas a ser tú Pero no tanto No tanto Y esto es lo que decía Mújica ¿No? Decía que está mal repartido Está mal repartido Es que Claro Claro que se reparte mal Y encima Lo obsceno De mucha gente Que hace obscenidad Sobre su riqueza ¿No? Y no A las personas Que dicen Este es un muerto De hambre Para mí Un muerto De hambre Me merece Mi consideración Me aprecio Me socorro Y mi auxilio Pero no mi desprecio No es peor Exactamente No mi desprecio Qué bonito Qué bonito Qué bonito hermano Me gusta mucho El 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 sentir tuyo Porque además Me veo como muy reflejado Porque yo pienso El capitalismo No ha funcionado El comunismo tampoco funcionó Pero oye Habrá que inventar algo Habrá alguien en este mundo Ahora A la vez que están pensando En cómo arreglarlo De la pandemia Pensando en qué nuevos sistemas Podemos utilizar Para vivir Sin necesidad de vivir En esta presión No sé Voy a abrir los comentarios Por si alguien quiere aportar cosas Porque estamos en la recta final Los he cortado Los comentarios Para que pudiéramos conversar ¿Tú crees que habrá alguien Pensando en eso? Claro Es interesante Pero No hace falta No hace falta Romper con las cosas ¿No? No hace falta Romper Descaradamente Con todo el pasado Es decir El mundo Ha tenido varias eras Estamos en un Cambio de era ¿No? Es decir Que ya hemos entrado En la era digital O lo que los Los de la New Age Llaman La era de acuario ¿No? Que eso transforma A los seres Pero va a transformar A los seres Ahora ¿Cómo transformamos El sistema? El sistema El sistema Es el que dices Claro Hay que transformarlo Pues hagamos como Hacen los diseñadores De ropa Es decir Cogen y llegan Y dicen Vamos a La moda de los años 20 Como un Ah que bonita Pero si yo en vez de hacer Este pantalón de esa manera Lo hago más estrecho Lo hago absolutamente Contemporáneo Es decir Eso es lo que tenemos que hacer Es decir Ver todo lo que hay Lo que ha pasado Lo que está pasando Y cómo vemos el futuro Para construir Y eso lo tienen que hacer Evidentemente Los matemáticos Los premios nobeles De economía Esta gente Son los que tienen Que reinventar Un sistema Claro Llámese Capitalismo Light O como decían Como decían entonces Cuando el dictador Era muy blandito Decía Es una dicta blanda No es una dictadura Pues en este Claro Hay que hacer Algo Algo que convenga A todos Algo que no tenga Que romper nada Pero si es cierto Que los cambios De era Algo se va a romper Es decir Claro En cuanto apareció El tren Los conductores De diligencias Decían Esto no va a pegar Esto no va a pegar Hombre Y hasta que se quedó Uno solo Que dijo Y ahora yo Como me reciclo Es decir Que Tienes que ir Con esos tiempos Porque la ola del tiempo Está cambiando Lo que Claro Hay una frase De Alfonso Sastre Que hace en una obra Que me encanta Que me encanta Ángel Que podíamos hacerla Cuando acabe Esto del virus Que decía Hay que poner Las cosas en su sitio No como estaban Me encanta Oye Te tomo el testigo Vamos a hacer una obra juntos Te tomo el testigo Vamos a hacerla Vamos a unificarnos Y vamos a darle vueltas A ese texto O cualquier otro Que tengas por ahí Vamos Es que para mí Sería como El sumum de la felicidad Y digo yo una cosa Que hay gente por aquí Aportando cosas Súper bonitas Voy a leer Algunos de los comentarios A ver dónde estás Y los leo por aquí Vamos a ver Hay que ser coherentes Y responsables Todos La fórmula Es el personalismo De persona No de individualismo Vale Cuando entendamos Que nadie sobra Y todas las personas Juntas suman Ese día Daremos con la fórmula Muy bien dicho Qué bueno Qué guapo estás Con ese pelo Parece Papá Noel Pero de guays Hay un montón de comentarios Claro Encima con la sudadera roja Ya ni te cuento ¿Sabes? Claro El tema está ¿Nos van a dejar La gente de los dineros Que cambiamos el sistema? Pues claro Los que tienen la pasta Tienen el power Lo van a dejar Porque si nos dejan Porque mira Si están Espérate un segundo Que te lo cuento Está la gente con la pasta por aquí Y está la gente Los políticos por aquí ¿Sabes? Y dicen A ver cómo lo hacemos esto Y nos apañamos Y la gente que sigue cobrando Es el político Aunque el autónomo no cobra Y el de la pasta Se la genera Hostia Va a ser complicado ¿Podemos hacerlo? ¿Tú qué crees? ¿Podremos hacerlo? Pero sin brusquedades Quiero decir que La gente Vende un producto Si tú En ese mismo Contexto Desprecias ese producto Esa gente No venderá Al no vender No ganará No ganará Dinerito Por lo tanto Jugamos a que la sociedad Tome partido Tome partido Y de pronto Digan No vamos a comprar Este producto Que lo ha hecho Lo ha manufacturado Lo ha creado Gente Con un nivel económico No bajo No Profundamente bajo ¿No? Es decir Yo no quiero No quiero Asociarme Con esta corriente Y la única Que no funcione Es que el que lo hace No venda Yo creo además Esto es una brillantísima idea Pero es que creo además Que esta oportunidad De lo que está pasando Ya que es tan doloroso Que suceda No solo por la gente Que fallece Que es muy triste Por la gente Que está sola Que es súper triste La gente que está enferma Sino por muchísima gente Que está en el umbral Del no tengo para comer Y no tengo para reaccionar Pues es que hay mucha gente Pasándolo mal Entonces En medio de todo esto Lo que a mí se me ocurre Es decir Chacho Vamos Me sale el murciano Chacho pijo Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos La solución Para arreglar las coxicas Es decir Vamos a pensar En una solución Para que esto no nos vuelva a pasar Para que no necesitemos Tanto Del que otro me dé trabajo Para que no necesitemos Tanto del dinero de por aquí Para que no tengamos Tantas necesidades Es decir Vámonos al campo a vivir Vamos ¿Qué podemos hacer? Si me ocurren mil cosas Yo te digo una cosa Yo con mi chica Lo hemos dicho muchas veces Digo Nosotros nos vamos al campo Y nos cogemos un terrenico Y tranquilamente Aunque haya una tecnología Para poder compartir con la gente Vivimos tan tranquilos Comiendo queso, arroz Y ya está No necesitamos más Gente con ideas Ángel De verdad Gente con ideas ¿Vale? Es decir Aparte de formar parte De una organización Y a veces incluso ser gregario En un puesto de trabajo Etcétera Que todo cabe Necesitamos Hombres y mujeres Con ideas Hombres y mujeres Con ideas Estamos despreciando A la mitad De la humanidad Que son las mujeres Es decir Que solamente colocamos A las mujeres En puestos secundarios Y la mujer Tiene mucho 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 que decir Muchísimo que decir ¿No? Yo lo hice Una obra que yo hice Hace tiempo Que se llamaba Mujer busca hombre Que aún no existe ¿No? Y entonces Ah, qué bueno Bueno Está basado en un libro mío Se llama Machistas anónimos Que publicó con Planeta Y entonces Está basado ahí ¿No? Es decir En ese libro Machistas anónimos Donde un hombre Montaba una asociación Para desintoxicar machistas Y prepararlos Para la nueva mujer ¿No? Qué bueno Creo que el mundo Es una sumatoria de voluntades Dice Agus Desde Argentina Cada uno elige A quien darle el poder Educación y conciencia Necesitamos Para saber elegir Todos Esto lo dice por aquí Yo soy Lupe Iglesias Dice Eloy Arenas Es un gran actor Con grandes cualidades Humanas Mi amiga Lupe Iglesias Y Juanjo Santano Comparte por aquí Cuando volvamos a los políticos Con principios Sin tanto diploma Máster y mandaturas Más sentido común Y servicio Público Cultura e ideas Hombre Es lógico Que haya De alguna forma Este concepto Estamos en 55 56 minutos De Instagram Live Y nos quedan cuatro Prácticamente para terminar Hola Elena Collado Te mando un beso muy grande Es una de las artistas Que nos estaba escuchando Que te he dicho antes Una gran artista Una gran cantante Y en estos últimos cuatro minutos Eloy Yo quiero que me cuentes Primero ¿Cuándo volvemos a ver Burundanga? Y si a la vuelta Va a haber Burundanga Estoy en un plano Poco profético ¿Vale? Estoy Estoy transpirando El carpe diem Vivo hoy 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 ¿No? Es decir que No sé cuándo No tengo ni idea Estoy Porque no quiero No quiero ansionarme No quiero tener ansias Y esto lo Porque tú Don Lennon Es por Vájus ¿No? Claro Es decir Vamos a vivir hoy All people Claro Sobre todo Porque yo lo decía ayer Nosotros que somos Muy seguidores Del poder de la hora Nos encanta El hoy Es que tú eres así Es que tú eres el hoy Por eso el hoy Que te habrán hecho mil veces Esa broma Pero unida con lo que necesitamos Ahora que es vivir el momento Vivir el momento Y no hay más Yo estoy aquí Sentado contigo Disfrutando Nos reímos Quiero que sepáis Que ayer se tiró El amigo El hoy Por lo que me quiere Una hora Intentando conectar Para que lo hiciéramos Por Facebook Una hora Pocas personas Le dedican tanto tiempo A una cosa Que pueden decir Mira si no puede ser No puede ser Aunque lo digan con educación Y eso dice mucho De qué tipo de persona eres Amiguito Y de que siempre estás a mi lado Y de que siempre me quieres Y que siempre me has Valorado mis cosas Y que me sabes decir Lo que sí Lo que no Y que eres un tío Que quiero muchísimo Y que te agradezco Que hayas compartido Conmigo este rato Es un placer Que me hayas invitado Ángel Mucho Ya la última vez Que yo hice una entrevista También te lo dije Aquello fue una entrevista Espléndida Está llena de amor De humor De sensibilidad Y sobre todo De empatización Es decir Yo te considero Un tipo extraordinario Capaz de alimentarse De trabajar De hacer cosas Y de no perder No perder la ilusión Nunca has perdido la ilusión Por lo tanto Siga así Muchísimas gracias amigo Porque la ilusión Yo creo que debe ser Como la esperanza La última que se pierde Y esto es importante Quedan 35 segundos 30 segundos Y quiero que lo despidas tú Y que digas adiós A quien quieras 20 segundos para ti Despida lo que quieras Venga Media minuto Un minuto Una broma Una broma Que posiblemente No sea tal broma Porque en este momento Las televisiones Y los programas Está lleno De gente Que son muy poco Muy poco Muy poco Profunda O nada profundas Y yo les diría Que de alusión También se vive Oh Que maravilla Por favor Que maravilla Que sepas que En mi corazón Está abierto para ti Un montón de gente Diciendo cosas bonitas Gracias por la conversación Nos ha encantado Te encanta Dicen gente Que le encantas tú Que le encanta como eres Que si tienes pareja Que si estás en pareja Ahora Que te preguntan por aquí Si tienes novia Porque has dicho del amor Estoy Estoy Confinado Elfinado Elfinado Vamos a una mujer Muchísimo Vamos a una mujer Qué bonito En este momento No la tengo al lado Le mandamos besos Profundamente